Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. Santo Aguilar, candidato a la constituyente, gente de Yaracuy, gente de la patria. Ese mensaje a todo el pueblo, a toda la gente de la patria. Estamos viviendo nosotros en el país un momento estelar dentro de lo que es la crisis inducida que lo tiene. Y esa crisis, hay algunos elementos dentro de la paz que nosotros estamos diciendo que lo vamos a derrotar y podemos derrotarla. Y dentro de ello, la asamblea nacional constituyente. Es uno de los pasos fundamentales. Esa invitación para el domingo al simulacro y al 30 de julio. Exactamente. Para este domingo, todos, tanto al simulacro como las actividades que se están haciendo desde la patria. La celebración de los niños, las actividades culturales, las actividades deportivas. Todo va a ser una fiesta de ese simulacro. Y el 30 de julio, bueno, todositos a votar. Todos juntos, por el candidato que vea que cumple las funciones, que quiera. Mi nombre está puesto ahí, es el número 3. Territorial Procedido de Hoy, Marigualito. Si quiere por el sargento, va y vota por el sargento, porque lo que le interesa es demostrarle a la oligarquía y demostrarle al imperio que aquí hay un pueblo que quiere, está haciendo transformaciones en paz. Y así las haremos. Y ahí estamos en unidad, camarada. Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente. ¡Gracias! ¡Gracias!